Yo sé que el tiempo quisiera retroceder Pero mi vida yo ya te sobré Qué casualidad que soy el Tienes la compañía de los éxitos Ok, yo ni te ignoré cuando yo te observé Tú recordaste tus labios besé No me alejé, tampoco yo cambié El tiempo ha pasado y superé el ayer No quiero volver, no quiero saber Si es que conmigo tú quieres hacer Lo que te hice, que te hizo mujer Y sabes que otro no tiene poder No te desprecho Y cuántas veces me llamaste innesio Hoy buscas un poco de mi aprensión Pero la vida da vuelta Y cuando menos te lo esperas Y te encuentras pagando un precio ¿Cuántas veces me llamaste innesio? Hoy buscas un poco de mi aprensión Pero la vida da vuelta Y cuando menos te lo esperas Y te encuentras pagando un precio Me conté que tú andas preguntando por mí Que ese tipo que tú tienes no te hace sentir Todo lo que te hacía Las veces que te hice mía Y la forma mágica en que te venía Nena lo comprendo y quizás no sé Que si fue culpa mía o tal vez fallé Por querer darte todo y nada lo oré A ti te compro el dinero y ahora lo ves Estás arrepentida Ahora buscas que sane tu herida No pensaste que pasaría Pero la vida da vuelta Y cuando menos te lo esperas Y te encuentras pagando el precio ¿Cuántas veces me llamaste innesio? Hoy buscas un poco de mi aprecio Pero la vida da vuelta Y cuando menos te lo esperas Te encuentras pagando el precio Y sigo escuchando que sigues sufriendo Y a la persona tú lo hice pidiendo Que tú me amas a todos diciendo Ignora los tipos que te andan sonriendo Siempre me llaves y dice que recuerda Y su corazón tiene la puerta abierta Ella le espera que yo un día vuelva Que con mi brazo como a ella le envuelva Yo sé que el tiempo que hicieras retrocede Pero mi vida yo ya te superé Ya no me llames ni me busques más Que ahora tengo alguien que me sabe amar Ahora me dices que me quieres ver Que necesitas que yo te haga mujer Para volverte a sentir vivo otra vez Porque nadie como yo te puede complacer Sé que tu mente te engaña Me quieres tener en tu cama Quiero recordar el pasado Porque en el presente solo tiene plata Este da todo lo que quiera Carro, dinero y prenda Puede dormir en millones Pero la pregunta es ¿Por qué siempre a la noche me llaman? No te despejo Oye Como todo se paga en la vida No sé que tú estás pagando No te despejo Pero la vida da fuerte Cuando el mundo te lo esperas Te encuentras pagando Precio Ya me llaman Ya me llaman Y 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 me llaman Díselo Oye Y me llaman Gracias.